Lo siento otra vez, mirando otra vez, nunca nadie va a saber que seré Yo tal vez buscó por qué, y así guardaré mi destino a mis ojos, un día me iré Me lastimaste, y te marchaste Quiero irme lejos como una mariposa Que mis roles sean alas y la música me consuma Ellos siguen su vida, yo escribo el dolor ¿Qué me causó su ritmo no poético? Y si alguien me llama, nunca estoy No sabías que en esta vida solo existe lo falso Quiero irme lejos como una mariposa Que mis roles sean alas y la música me consuma Algún día me mirarás, algún día me escucharás Quiero que me veas, que me sientas, que me fijas Lo siento otra vez, mirándote a vez, nunca nadie va a saber que seré Sí Lo siento, no sabes Bueno, esto va para bloopers Video Sabes No, no No, no! Sí, salís vos! Gracias por ver el video.